¿Qué tal gente? Aquí el leono del futuro, el leono que está enfermo y mocoso todavía, el que han estado viendo en las reacciones de Bleach. Este es un viaje que hicimos a Costa Rica ya que mi madre tenía un campeonato de atletismo al que iba a participar y pues yo iba de arrimado, yo solo iba de pues literalmente de arrimado. Era mi primera vez viajando en avión, no grabé esta parte del viaje, realmente cuando llegué a mi destino a Costa Rica fue que ya se me empezó a ocurrir la idea de grabar, así que quiero hablarles un poquito de mi primera experiencia en avión, fue horrible, la primera vez fue muy fea, no les voy a mentir, el jalón que dio el avión fue la cosa más horrible del mundo, sí sentí como que, como esa escena donde Iron Man está en el aire por primera vez, está volando por primera vez y llega muy arriba y se le apaga el traje y de la nada cuando está casi por tocar el suelo, despega, así me sentí, así se sintió, o sea, sí me debo imaginar yo cómo se siente ser Iron Man, horrible, ¿no? O sea, Tony Stark debería realmente ser un licuado de intestinos o sea, dentro de ese traje, pero bueno, se sintió muy feo y yo ya de por sí no me sentía bien porque iba con un dolor de cabeza muy fuerte, me sentía mareado, o sea, desde antes de subirme al avión y ya en el avión yo ya me andaba muriendo, ¿no? Otra cosa que no grabé porque justamente me andaba muriendo fue la llegada a Panamá, hicimos una escala a Panamá y el aeropuerto de Panamá, el de Tucumén si lo conocen, es muy grande, es grandísimo y llegar de una puerta a la otra, o sea, ni siquiera sabíamos dónde ir porque era la primera vez de ambos volando, la primera vez de ambos en el aeropuerto de Panamá también entonces teníamos que ver pues qué hacer, ¿no? Y el lugar este, al menos la puerta en la que nos bajamos nosotros estaba lejísimo de donde teníamos que ir, era la, o sea, imagínense, era la puerta 222 si no me equivoco, la mía, esto estaba literalmente sin mentirles al otro extremo del aeropuerto o sea, ese aeropuerto parecía una mini ciudad, entonces esa fue otra travesía que nos encontramos, ¿no? Fue una bonita experiencia realmente porque cuando ya regresamos pues ya sabíamos qué había que hacer entonces ya es como que ya aprendimos y me gustó mucho realmente entonces llegando a Panamá, gasté mis primeros, creo que fueron como 5 dólares en un jugo del Valle que vaya, yo creo que aquí en Honduras me habría costado como, o sea, traduciéndolo a dólares me habría costado como uno o menos y allá me costó cinco así que me compré un jugo de naranja de como 300 baros pero bueno, no vamos a hablar de precios porque los precios se ponen peores entonces toda esta primera parte del video es una travesía sobre mi viaje en avión ya el segundo viaje en avión lo tuve que hacer yo solo ya que mi boleto era aparte del de mi madre pasé pena un momento porque la persona con quien yo iba, yo iba en la ventana quería ver, iba viendo Panamá de noche y Panamá de noche se miraba muy bonito la persona que iba al lado mío era esta muchacha que se puso a ver Brooklyn Nine-Nine y ella, ella iba bien metida en su pedo, ¿no? y pues yo era la primera vez que miraba el cielo, así como lo estaba viendo desde el aire, desde un avión y me acuerdo que yo soy la persona más infantil del mundo y pasamos a través de una nube porque estaba lloviendo pasamos a través de una nube y yo quedé viendo para atrás porque justamente me tocó el asiento que estaba viendo el ala justamente y quedo viendo para atrás cuando pasamos la nube y me dio mucha risa que el avión dejó marcada el ala o sea literal pasamos a través de la nube y quedo marcado al avión como en una caricatura y yo pensé en los Looney Tunes de inmediato y no sé, o sea hice así y luego me regresé y me puse así la mano y me empecé a reír y nada más quedo viendo y la chava me está viendo y yo, ay o sea me dio tanta pena yo nada más la quedé viendo le dije, perdón, me reí y volví a voltear no la voy a volver a ver ella ya no existe entonces esa fue la experiencia de Panamá a Costa Rica pasé pena pero pena de la buena no, pena de la bonita ya estando en Costa Rica cambié 30 dólares a la moneda de ellos el taxi me cobró justamente eso el taxi yo creo que sabía lo que me habían dado de cambio y dijo eso le vamos a cobrar así que sí, el primer taxi que tomé del aeropuerto hasta el hotel fue de 30 dólares terminé llegando a las 11 de la noche a mi destino a mi hotel y pues estuve despierto un par de horas más porque quería arreglar unas cosas con la maleta y subir unas cuantas historias eventualmente ah, por cierto síganme en Instagram arroba leono enamorado y eventualmente me fui a dormir y al siguiente día se grabó lo que están a punto de ver así que nos vemos ahí les dejo con el leono del pasado el que no estaba enfermo hola gente sean bienvenidos aquí a un nuevo día en el canal tele un enamorado y hoy andamos en otro país hoy andamos en Costa Rica y quería enseñarles un poquito pues de todo el viaje ¿no? hacer un tipo vlog y pues empezamos aquí con el cuarto o sea no es la gran cosa ¿no? ahí está la maleta de mi madre que viene conmigo y aquí está la mía y ahí está la cama ¿no? que bueno en el video no creo que se aprecie pero es una cama grande acá cabemos lotos y hay un p*** de almohadas que sí estaban bastante cómodas o sea no compramos un cuarto así tan ostentoso ¿no? la verdad que no sé ese no era el el asunto pero bueno vamos a salir aquí y vamos a enseñar un poquito ¿ok? ven nada más aquí estamos entre la maleza ¿no? entonces a mí me gustan estos lugares que tienen como implementada la naturaleza o sea en el cuarto no me la metan pero aquí afuera sí puede estar todo bien bonito ¿no? y aquí tenemos uno de los tantos huéspedes una palomita y su nido y sus hijitos ¿no? y ahí está la wakamai pero me voy a cerrar bien el cuarto bueno como me lo siguen diciendo aquí estamos ya en este lugarcito aquí es como que un comedorcito de hecho esto es todo como que como que el restaurantito del lugar allá hay más mesas por allá no se ve nada pero están todas estas plantas y todas estas plantas tienen así como que el nombre de la planta por ejemplo este árbol gigantesco llega hasta allá ¿no? lo ven ¿no? y hay más cositas y todas las plantas estas tienen un nombre por ejemplo este se llama cucaracha yo creo que es una grosería ponerle a cualquier cosa cucaracha ¿no? pero bueno aquí están estos dos leoncitos y aquí está este camino que va a dar a un bar y en este bar yo pensé hace rato que estaba comiendo estaba desayunando que aquí tenían música pero realmente eran unos huéspedes mexicanos que habían traído sus este habían traído su parlante y tenían música ellos y cuando se fueron me di cuenta que ellos eran los que traían el relajo aquí hay una cascadita y ya vamos a ir a ver más a dónde va a dar esa agüita pero aquí continuamos en el restaurantito el bar está bien bonito el bar y aquí llegamos a este lugar donde hay un montón de pajaritos no sé si se logren apreciar yo creo que no pero si hay un montón de pajaritos ustedes créanme confíen en mí ah bueno aquí hay dos ustedes confíen en mí de que siguen un montón ok y bueno aquí están los peces las tortugas aquí es donde viene a desembocar aquella cascadita que les enseñé hace rato está muy bonito la verdad a mí a mí estos lugarcitos que incluyen así bastante naturaleza tienen animalitos y todo a mí me gusta mucho me gusta mucho la estética que le da miren qué bonito se mira así el puentecito por el que acabamos de pasar para llegar al bar se mira bien bonito o sea es una estética bastante bonita cómo se sentirá ser un pez cómo se sentirá tener ese cuerpo esas aletas no tener brazos poder desplazarte en el agua como que nada cómo se sentirá ser una tortuga tener esa gran cosa en tu espalda no de hecho que es hacia tu espalda cómo se sentirá eso que otra gente andamos en la calle le dije al Uber que me dejara en el puente peatonal para poder cruzar y chéquense ahorita vamos a no vamos a ningún lado turístico yo me vine a un mall y me vine aquí a multiplaza vamos a ver qué pedo en ese mall ese mall está grandísimo vamos a ver esa va a ser mi primera parada quería ir a un este quería ir a un par de museos quería irme a aventurar por la avenida central porque vi que en la avenida central hay un montón de cosas que se pueden hacer pero vean el cielo el cielo no me está dando una buena buena pinta entonces en vez de andarme aventurando caminando por la calle mejor pues me meto a un edificio techado así que bueno primera parada un mall vean este lugar cómo es grandísimo o sea son tres pisos y tal vez en la cámara no se aprecia pero o sea cada piso es un bloquesote así y ya están haciendo las preparaciones de navidad y yo no sé esta tienda esa que se llama Simán yo creo que ese es el carrion de aquí pero o sea tres pisos va a dar cada tienda allá abajo el primero y el segundo y el tercero está la tienda esa si está bien bonito este mall mi primera exposición a la cultura ah mira Miniso que no falte Miniso y bueno no sé si me podrán confirmar esto pero Miniso no es la tienda que en Japón se llama Uniqlo o algo así Uniqlo yo entiendo que en español tal vez lo cambiaron porque Uniqlo se leería en español literalmente se leería Uniqlo no entonces mejor cambiarlo ah miren no es tan grande es como el tamaño en mi brazo no man bueno gente ya me regañaron de que aquí no se puede grabar a ver ya me regañaron de que aquí no se puede grabar es una mamada me dice no es que necesitas un permiso de la administración bueno reglas son reglas ya no pude grabar más me vine aquí a comer intenté comprar cosas que no conocía no me iba a ir a McDonald's o a Burger King porque dije no pues esa rayata que no hay entonces me fui a otra pizzería que se llama Sbarro me compré estos rollitos que se miran a ver déjenme ver si les logro enseñar se mira bien bien rico es de pepperoni con carne saben que me está haciendo sentir un poquito mal ahorita que no les entiendo nada o sea tienen su acento bien marcado y a veces hablan muy rápido y no les logro captar nada y no les logro Bueno gente, hoy fue un día medio fallido Porque no me dejaron grabar en el mall Como les dije Iba a ir al cine Y sí fui al cine Fui al Cinemark La verdad no tenía nada que ver Solo quería ir Y me metí a ver la película de One Piece Y no me gustó O sea, no he visto nada de One Piece para empezar No he leído el manga Ni he visto ni un episodio del anime ni nada Entonces no es como que me emocionaba tanto Pero Pero No fue tanto que era One Piece lo que fui a ver Sino fue más La calidad del cine La pantalla se miraba como sucia Y los parlantes estaban muy mal Pero muy mal Y o sea, no O sea, escuchabas como el parlante no aguantaba el volumen que estaba saliendo de él O sea, escuchabas como el golpe Escuchabas esos golpes feos que no se supone que tienes que escuchar en un cine Y tenían el volumen de la película demasiado alto Pero ridículamente alto Yo no sé cómo los demás no se salieron Eran muy fans yo supongo de Eran muy fans yo supongo de One Piece Estaban riendo con cualquier tontera que estaba pasando Realmente a mí no me daba risa Creo que es porque no soy fan Pero sí, el audio estaba terrible El audio estaba terrible La película no me estaba gustando Fue la primera vez que me salí De un De una película La primera vez en mi vida Que me salgo de una película Porque no la quería terminar No la pude terminar Pero bueno Me salí Y luego Así para resumirles Que hice en el mall Me salí del cine Y me fui a una librería Y era una librería gigante Gigante, 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 gigante Estaba muy llena de bastantes libros Y yo dije Ni de pedo venden manga Y me voy hasta el fondo ¿Y qué creen? Hay una sección Que creo que se llamaba Mangamanía creo Y ahí tenían Pero mucho manga Tenían todo Bleach Tenían Joyos Tenían Naruto One Piece Tenían Spy Family O sea tenían Pero demasiadas cosas Y yo Siendo fan de las cosas De miedo Y todo eso Quería Y esto fue Esto fue lo fallido Del viaje Quería ver Si tenían el manga Algún manga De Junji O no Alguna historia De Junji O alguno de sus libros Como Uzumaki Por ejemplo Y no Nada más Escuchas Escuchas que la muchacha Me dice No ahorita Están agotados Y quise comprar Unas cosas De Bleach Pero es que Bleach No sé En todo caso Sería de comprar Más de uno Y la verdad Es que aquí Están bien caras Las cosas Y ese es otro pedo Ese es otro asunto Está bien caro Todo Y Fui a otra tienda Donde venden videojuegos Y venden funcos Y figuras Y venden películas Que justamente Por eso es que iba Porque quería ver Que tenían en Blu-ray Y veo que tienen Spider-Man No Way Home Y tienen Batman Y yo quería comprar Yo llevo meses Queriendo comprar Batman Y digo Bah Ahorita la compro Y me la llevo De regreso a Honduras Manco Estaba Convirtiéndolo De la moneda De ellos A dólares 80 dólares 80 Dólares En Amazon Cuesta 20 ¿Por qué cuesta 80 aquí? O sea What? O sea Fue Y le estoy hablando Vajito Porque creo que aquí Hay alguien del hotel Al lado Este Entonces estaba Pesado El precio Entonces No compré nada Por mi pobreza Este Pero no Está demasiado No iba a gastar Tanto dinero Solo Y estaría comprando Batman Por el precio De cuatro películas O sea Pero bueno No importa No es inconveniente Todavía quedan más días Vamos a ver Qué más hacemos En el viaje Noticias No todo No todo No todo Elk Ajú ¡Suscríbete al canal! Así gigante como recreacional y aquí es donde veníamos a la competencia. Bueno, mi madre era quien iba a competir, yo la vine a ver, ¿no? La razón por la que ando en este viaje es porque me vine de arrimado. Y bueno, aquí estamos, hay un montón de personas y por allá está la pista. De hecho, yo se suponía que... Yo se suponía que tenía que venir a recogerla nada más a mi madre, pero todavía no han terminado los eventos, entonces todavía estamos terminando. Para que vean, bueno, no sé si se logra entender que está lloviendo ahorita, estoy bajo la lluvia en este momento. Y algo que me he estado dando cuenta de los costarricenses, porque vaya, aquí hace un clima muchísimo más frío de lo que hace en Honduras. Y aquí la gente anda como que nada, o sea, yo ando esto, ¿no? Y esto es peludo por dentro, esto es caliente. Pero yo miro aquí a la gente como que nada. O sea, la gente anda vestida como cualquier otro martes soleado y está lloviendo y hace un gran frío. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Y era algo de lo que iba hablando con la Uber que me trajo hasta aquí, que creo que su nombre era Katia, si no me equivoco, muy linda, ella muy amable. Y andábamos hablando de que... Ella me estaba diciendo, no, es que aquí es de acostumbrarse. Acostumbrarse a ese clima. Y la verdad es que a mí este clima frío me gusta, ¿no? Yo el calor de Honduras la verdad es que no le hago muy bien. Pero me vine mal preparado porque esto fue todo lo que traje. Todavía tengo mucho frío y dormir aquí ha estado pesado. O sea, ni siquiera estamos encendiendo el aire acondicionado del cuarto por el frío que hace. O sea, el puro frío que entra de la ventana está, pero... El piso, ustedes. Levantarse de la cama. O sea, es como que... Es como tocar un cubo de hielo cada vez que pasas, cada vez que pones los pies. Ah, pues sí. Creo que por la lluvia no vamos a poder ir a los lugares que yo quería ir porque lo que yo quería, o sea, el plan era caminar, ¿no? Caminar por la calle porque estaba viendo en el mapa que es una avenida así grandota donde se podía caminar y hay varios lugares que visitar si caminas recto. Y ese era el plan. Pero ahorita la lluvia está, pues, obstaculizando mi meta. Así que quién sabe que pueda ir. Esperemos que sí, pero no sé si ya ven lo mojada que está mi cara. Yo creo que no se aprecia. Pero sí, vamos a esperar a ver a que mejore el clima, aunque sea un poquito. A menos que deje de llover. Pero no fue el caso. La lluvia nunca se detuvo y el evento tampoco. Los atletas tuvieron que correr bajo la lluvia, superando todas las adversidades, incluyendo el agua. Mi madre, también tuvo que correr bajo el agua. Pero al menos se llevó su medalla de tercer lugar junto a su equipo. Eventualmente, después de haber perdido todas las esperanzas de que en algún momento íbamos a poder salir, logramos salir, aún con todo y lluvia. Primero intentamos ir al museo de Jade, pero estaba cerrado y eso no fue muy motivador que digamos. Pero luego, justo al lado, encontramos el Museo Nacional de Costa Rica. Que es básicamente una fortaleza militar de la época de cuando los países resolvían todo agarrándose a tiros. Y lo transformaron en un museo. Y la verdad es que está muy bonito. Ahí sí logramos entrar, logramos tomarnos fotos en la bola de metal que tiene otra bola adentro. Y nos tomamos unas muy buenas fotos. Luego entramos y pasamos a la primera exhibición que era el lugar donde están las mariposas. Ahora, no logramos ver muchas mariposas debido a la lluvia. No dejó de llover en todo el viaje. Pero al menos pudimos observar unas cuantas que estaban alimentándose en estas estaciones de alimentación que les tenían en el museo. En el museo logré grabar un par de cosas, pero no pude hablar, ¿no? Porque veníamos un montón de personas en el tour. Lamentablemente no quisiera comparar, pero es algo que debo hacer. Porque la gran atención a la historia es algo que me dejó bastante sorprendido respecto a ese museo. Que pues fue el único museo al que logramos ver. Pero si ese museo se ve así, no me imagino cómo se han de ver los demás. Conservaban cosas de todo tipo. La estructura se mantenía igual. Obviamente se miraba como que ya le habían hecho unos arreglos, ¿no? Para mantenerla, para darle mantenimiento. Mantenían así en vitrinas unas cosas que yo no sabía que eran. Y luego leímos en un papelito que decía que era el retrete. Así que visitamos el retrete de dicha fortaleza en el museo. También logramos obtener un pequeño vistazo de los calabozos. Estaba cerrada la exhibición ese día. Pero sí logramos ver así por fuera del portón los calabozos. También logramos entrar a este lugar. Que yo supongo es donde se ponían los snipers o algo por el estilo. Los francotiradores. A ver desde las ventanas al enemigo, ¿no? Y pues ahí está. Ahí sí logré grabar un poquito de audio. Porque el cuarto sonaba un poco chistoso. Acaba de sacar tremendo pedo como se escucha mi voz acá. Luego pasamos a una exhibición que me llamó bastante la atención. Que era básicamente una exhibición respecto a un lugar, una reserva natural. Y esta exhibición tenía papeles colgados desde el techo. Y cuando yo los vi desde lejos me pregunté esto qué es. Y obviamente no los puedes abrir porque pues es parte de la exhibición. Pero los papeles tienen un código QR hasta abajo. Si escaneas ese código QR hay un audio con historias. Hay un audio ya sea con historias o con sonidos de ambientación del lugar este que estaban exhibiendo. O con música. Entonces eso me pareció una exhibición bastante interesante. También tenían este lugar bastante divertido. Donde habían nidos de pájaros. Y tenían sonido de ambientación. Cuando entrabas a ese cuarto había sonidos de pájaros cantando. También estaba bien bonito. Y bueno eventualmente terminamos el recorrido. Y nos fuimos a comer a un restaurante que si no me equivoco se llamaba Nuestra Tierra. Y estaba muy delicioso todo. Obviamente costó bastante dinero. Pero al menos para lo que estamos acostumbrados a gastar. Si costó bastante dinero. Pagable pero bastante. Aunque debo decir es una de las comidas más deliciosas que he tenido en toda mi vida. Y al menos fue el final de nuestro día. Y lo que marcó el final de nuestro viaje. Nuestro viaje terminó de una manera bastante positiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!